Bueno, quiero comenzar este vídeo dándoos las gracias a todas las personas que habéis opinado en ese vídeo que hice hace muy poquitos días en el cual os pedía ayuda a los suscriptores de este canal porque estoy pasando por una situación en la cual se me ha planteado adelante una situación muy muy curiosa, muy muy inquietante, que tiene cosas muy muy buenas y a la vez cosas que podrían poner en peligro mi vida incluso y me habéis dado vuestra opinión y eso me ha hecho llegar a algunas conclusiones de cosas que tengo que tener en cuenta y os agradezco muchísimo que hayáis participado opinando. Todavía no tengo la decisión tomada, entonces si no lo has visto todavía te invito a que lo veas. Te voy a dejar por aquí arriba un enlace a ese vídeo en el que te pido ayuda y sería un gusto pues que opinase sobre eso. Pero bueno, en este vídeo te voy a hablar de un tema diferente. Te voy a hablar concretamente de lo que a fecha de hoy creo que ha sido mi caso clínico más complicado en consulta, lo que ha sido la terapia más difícil en estos ya alrededor de 17 años que llevo trabajando de psicólogo. He tenido centenares y centenares de casos que tenían una cierta complejidad, que no eran, como solemos decir en consulta, que no eran casos de libro en donde el protocolo es APC, sino que por alguna razón se complicaban o por alguna razón tenían algún detalle que lo hacían especialmente difícil. Pero este del que os voy a hablar ahora, sin lugar a dudas, es uno de los... no, uno no, es el caso más difícil que yo he tenido desde que he empezado a trabajar de psicólogo. Y además, para más INRI, no es que el caso en sí por sí mismo fuera difícil, es que lo tuve también cuando empecé a trabajar. O sea, lo tuve cuando no tenía tampoco muchísima experiencia como psicólogo y claro, eso lo hace todavía más complejo. Bueno, se trata, os lo voy a contar ya, se trata de, concretamente de una terapia de pareja que tuve hace muchos años ya, en donde venían a consulta porque estaban en una situación concreta en la cual habían pasado ya más de un año con una situación muy complicada. En ese momento en concreto estaban incluso viviendo por separado, estaban viviendo en dos pisos separados, tienen hijos en común y realmente tenían intención los dos de reconciliarse, es decir, de volver a formar una pareja y ser felices siendo una pareja unida. El problema es con el que venían, o por lo menos lo que salió en la primera sesión, es que decían que él, el marido en ese caso, era muy, muy, muy celoso, era exageradamente celoso. Entonces, en la primera sesión se vio que ese era el principal problema. Lo decía ella, lo decía su mujer y también lo decía él. Él decía, es que soy una persona muy celosa y es verdad que llevo a cabo una serie de comportamientos que me doy cuenta que no son normales, decía él, este señor. Entonces, al analizar la situación un poco más de manera pormenorizada, tengo sesiones en solitario con ella y ella, la esposa, me decía que es verdad que se había ido a vivir a un piso separado porque era insoportable vivir con los celos de él, que eso ya le había superado. Pero que ella, decía en consulta, estaba muy enamorada de él, quería apostar por la relación y ella me decía, mira, mi marido tiene un problema muy grande, pero yo voy a hacer lo que se requiera para ayudarle a superar ese problema de celos tan terribles que tiene y a mí dime cosas que puedo hacer o que tengo que hacer que yo voy a hacer lo que está en mis manos. Entonces, yo en esas sesiones con ella, veía que ella estaba totalmente entregada para la consulta, que era, ponía las cosas muy fáciles, que lo que yo le pedía en cuanto ayuda a su marido o tareas para casa, ella lo iba haciendo y en las sesiones en solitario con el marido veía que efectivamente el marido tenía unas conductas de celopatía bastante marcadas o lo que inicialmente pude ver que podían ser celos patológicos, ¿vale? Porque es verdad que dedicaba muchísimo tiempo a llevar a cabo conductas, por ejemplo, de análisis de las llamadas de teléfono, o sea, venía la factura del teléfono y él miraba a su mujer a qué números había llamado por teléfono, a qué horas había llamado, qué números eran los que más llamaba y se pasaba mucho tiempo analizando esas facturas de teléfono para ver a qué teléfonos llamaba ella, ¿no? Él lo que hacía también era levantarse un poco más temprano, coger el coche, ir hasta el piso donde vivía su mujer y perseguirla de camino al trabajo, a ella, ¿vale? Dejando un poquito que ella saliera adelante sin que ella se diese cuenta y él la seguía para ver, pues, a qué hora iba, dónde iba, si iba acompañada, si no iba acompañada entonces analizaba también eso, a dónde iba Él muchas noches cogía el coche y se ponía a hacer vigilancia, entre comillas, en la puerta del piso donde estaba viviendo ella, pues, se quedaba mirando la puerta hasta que ya le entraba demasiado sueño y se iba para casa Bueno, cuando él me relataba todos estos comportamientos, digo, ojo, pues sí que parece que que si su mujer está tan enamorada de él como me dice en consulta este tipo de comportamientos da la sensación de que se salen de lo normal, de lo deseable y efectivamente parecen unos celos patológicos y la línea inicial de tratamiento fue en esa línea pero luego él, conforme pasan algunas sesiones, me empieza a decir me empieza a decir, vale, es que yo efectivamente trato de no ir a casa de ella por la noche esconderme en mi coche para analizar quién entra en su casa pero es que este fin de semana, el sábado por la noche, vi que su jefe entraba a las 11 de la noche en casa de ella y salió a las 5 de la mañana de casa de ella yo estuve allí con el coche parado y salió a las 5 de la mañana yo luego le pregunté por ello y ella ya empieza a decir que si soy un celoso de mierda que si no se puede confiar en mí que si todo lo exagera un montón y resulta que su jefe había tenido un problema muy gordo en la oficina ese día y no había podido ir a contárselo entonces, como tiene una buena amistad había ido a casa de ella a contarle ese problema y a desahogarse un poco porque el marrón había sido muy fuerte esto según la versión de ella pero ella seguía insistiendo que a su marido le quería un montón que quería apostar por esa relación con el marido y el marido en alguna otra sesión me dice que su jefe que la había invitado a cenar a ella por la noche que le estaba regalando porque lo estaba viendo en tickets que ella se olvidaba en el bolso pues le estaba regalando a ella bolsos, ropa interior, pañuelos para el cuello y ella siempre encontraba una excusa o una razón para estos regalos tan especiales el jefe de ella empezó a llevar a los niños de la pareja a la guardería entonces, él había muchas situaciones que decía yo esto no lo entiendo y fue un caso especialmente difícil precisamente por eso porque a pesar de que en las sesiones ella decía continuamente que estaba muy enamorada de su marido el comportamiento que ella estaba teniendo con el jefe de ella era tan tan cercano y eso ya podemos decir que que iba incluso más allá de una amistad íntima con su jefe que hasta cierto punto tenía cierto sentido que él tuviera esa desconfianza de qué tipo de relación tienes con tu jefe que muchos días sale de tu casa a mitad de la noche te regala cosas, vais a cenar juntos tenéis una relación realmente como si estuvierais siendo pareja y os he pillado en decenas y decenas de situaciones claro, qué hacer cuando la situación de pareja es así en donde parece que efectivamente él tiene unos celos patológicos pero luego tienes muchos datos objetivos que te hacen incluso pensar como terapeuta oye, a ver si realmente es ella la que me está engañando a mí y ella tiene una vida que le da vergüenza o que no quiere confesar porque está sacando a lo mejor otros beneficios diferentes y claro, fue un caso especialmente difícil porque cuando se te plantea de una manera tan seria que uno de los pacientes o los dos te mienten es muy muy difícil realmente trabajar cuando tienes esa sospecha bastante fundamentada de que las dos versiones de la misma realidad no cuadran, son totalmente opuestas por eso es tan importante decimos siempre que cuando vayáis al psicólogo o a la psicóloga en el caso de que tengáis algunos problemas concretos que seáis sinceros porque realmente yo lo que pensaba a mitad de terapia hasta descubrir realmente cuál era la verdad y hasta descubrir realmente cuál era el cauce que debíamos de tomar lo que pensaba es que si me están mintiendo están tirando piedras contra su propio tejado porque no les sirve de nada tratar de quedar bien conmigo así que es verdad que a corto plazo te puede generar una serie de beneficios porque no generas bronca en la pareja porque la situación continúa estable e igual pero a medio y largo plazo si le estáis mintiendo a un psicólogo pues es lo mismo que si le mientes a tu médico de cabecera o a un dermatólogo o a un dentista cuando le dices no, no me duele tanto, no me duele tanto para que a lo mejor no te cobren mucho por un cambio de muela pero si sí que te está doliendo tanto al final lo que te hace falta es el cambio el que te quiten la muela y quien acaba perdiendo eres tú y bueno, nada, era simplemente eso quería deciros que en casos concretos pues la tarea profesional como psicólogo o psicóloga puede ser complejo y por lo menos desde mi experiencia el motivo es este, el que os acabo de contar cuando no tienes la total seguridad de quien tienes delante te está contando toda la verdad bueno, espero que os haya gustado esta anécdota este caso concreto aquellos de vosotros que a lo mejor estáis estudiando psicología o sois psicólogos seguramente pues tengáis cosas que comentar y compartir os agradezco que pues dejéis algún comentario aquí abajo siempre me gusta ver vuestras opiniones entonces tómate un momentito coméntame algo y nos vemos en el siguiente vídeo del canal muchas gracias y que tengas un magnífico día hasta luego